Gracias por ver el video. 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 Cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no la puedo arrancar. Y cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora tenés la pendiente, solitario y ya vencido, yo te quiero confesar. No cabía toda la humildad y alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no la puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!